Hola, soy Rosa y voy a acompañaros a lo largo de este MOOC, Sentido de la Iniciativa y Emprendimiento en el Aula. Durante estas semanas responderemos a estas preguntas. ¿Qué es el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor? ¿Qué es eso de emprender? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cómo? El emprendimiento está muy relacionado con la innovación y con crear algo que previamente no existía. Por eso se relaciona con el ámbito empresarial, pero la verdad es que el emprendimiento está presente en distintos ámbitos de nuestras vidas. Ser personas emprendedoras implica desarrollar la capacidad de transformar las ideas en actos y para eso debemos desarrollar ciertas cualidades. Yo soy David y les voy a acompañaros durante este recorrido. En este MOOC queremos que conozcáis cuáles son las cualidades que componen esta competencia y cómo desarrollarlas. Para eso te proponemos un programa con actividades para llevar a cabo tanto de manera individual como colaborativa, porque el emprendimiento se aprende practicando. Durante estas seis semanas seguiremos uniendo conductor, que será un reto en el que irás trabajando a medida que avances en las unidades. Al finalizar el MOOC habrás creado tu propio material, con el que podrás trabajar el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor con tus alumnos. Lo que te proponemos es que experimentes tú mismo cómo es llevar a cabo un proyecto emprendedor, para que luego puedas transmitirlo en el aula. Algunas de las actividades que te propondremos serán individuales. Pero habrá también trabajo en equipo y eventos en directo. Además, te pediremos que compartas tus aprendizajes y experiencias en tu propio portafolio. Al finalizar el MOOC conseguirás una insignia digital que evidenciará que los objetivos y competencias han sido alcanzados. Para conseguirla solamente hay que finalizar las actividades que se os proponen en cada unidad. Esta insignia de INTEF podrás almacenarla en la mochila de Ducalab con todas las demás que hayas conseguido, además de exportarlas a otras mochilas y mostrarla en tus espacios digitales. Las redes sociales estarán presentes a lo largo del curso. Además, te permitirán seguir los debates e intercambios de ideas, así como compartir tus aportaciones y publicaciones y las de otros participantes. Podrás seguirnos en Facebook, en Twitter y en Procomún. Las personas emprendedoras tienden a confiar en su propio juicio y aprenden a base de prueba y error, así como a crear y promover su propio entorno de trabajo. Es vital formar ciudadanos emprendedores que sepan actuar de forma autónoma, tener espíritu emprendedor y desarrollar iniciativa personal. Buscamos que las personas sean capaces de lidiar y contribuir a los cambios sociales y económicos. Y precisamente el sistema educativo puede ser un motor de cambio para formar a personas emprendedoras. Recuerda que podrás seguir la actividad del book y compartir ideas a través de las redes sociales con el hashtag Emprendumook. ¡Te esperamos!